Nosotros como patronato provincial estamos visitando cada unidad educativa con nuestro voz tecnológico. Es la programación e informática en las cuales pues nosotros, nuestro único objetivo es el construir o elaborar juegos educativos. Ya no lo que venimos haciendo normalmente, que es lo que hacemos es descargarnos los juegos de los celulares y jugarlos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es construir nuestros propios juegos educativos. Sentimos muy contentos y respaldados de que la administración no es solamente en obras, sino más bien enfocado en mejoramiento de calidad de educación en sí en las comunidades rurales. Agradecer al equipo técnico que han venido con el bus tecnológico para poder compartir conocimientos y al mismo tiempo construir un espacio, una experiencia. Somos Patronato Provincial de Chimborazo, Administración 2023-2027.